Amigos, ahora sí, con pollo mole, los muñecos chingores mexicanos, notificación de calidad. El biólogo, Jordi se le coló, ¿se te colaron biólogo? Sí, la verdad que sí. Se coló, ¿eh? Sauron, el de frío. Vamos arriba. Qué gran, qué gran conversa tiene el aprendiz con la función de onda. Sauron, ¿viste la función de onda? Tenemos la clase de aprendiz. Saludos para Bill, Cheguaco, Garcilaso, Suleiman. Muy bien, sistema. Y a veces tiene tres. Ahí va, sí, está con cero uno. Pero el tema es, no pensar solo cero o solo uno. Hasta que no lo mías. ¿En qué sentido? Es como cuando vos lo haces solo. Cuando lo medís, cambia. Las dos posibilidades. A grande. Parece que no le gusta, ¿eh? No le gusta la clase del aprendiz. La función de onda es, che, la única interpretación correcta. La función de onda es, si vos haces cierto truquito matemático, la función de onda es... No estás bien, biólogo. De onda, te lo digo. De onda. Está fácil esto. Porque lo que sé es que... Si lo medís, ya cambió. Porque noto es un golpeteo. Noto un gran golpeteo de ficha. Si lo medís, ya cambió. Tenemos al músico afuera que vino a ver las partidas. Trajo... El tema es que ahí... Trajo gente hoy. Cuando yo lo veo... Trajo gente, trajo gente hoy. Trajo público. Cayó un peón. Un peón es un peón. Acá hay en mi mano. Y van a caer más cosas. Y van a caer más cosas. La pregunta es... Cuando yo lo medí... Más que predominación. Si yo lo medí y me di por el esquema... Auronte, vamos a decir solo algo. No vayas a perder esto. Es un tema de predominación. No vayas a perder esto. No te quedés ahora. Gracias, mamá. ¿Tónde está bien? ¿Qué fue? ¿Tocá comida que vi? Mirá, mirá que fue a buscar basura, basurismo. Pugres. Tengo un asado después viejo y no puedo comer. Ah, no querés comer. Tenés un asado. O sea que tus novios... Así que no. La regla de la mano derecha. Eso es lo loco. Entonces, alguien en algún momento dijo... Esto es una locura, no podés ser. Eso ya, sacá eso de ahí. Eso se fue. Bueno, biólogo. Tenés piezas que no hacen nada. Sí, es un mierda de robales. No, 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 no. ¿Cómo? Tenés piezas que no hacen nada. Esto es difícil de... No lo tengo todo claro, pero voy a hacer un mayor esfuerzo. Hay algo paralelo. Sí, hay un diálogo superior acá. Eso quiere decir que les falta cierta información. Es un tema porque se la trae. Tenemos una información constante de... Del sistema concreto cuántico. Va, biólogo, mueve las patas, maestro. La gran persecución, pero... Juega él. Juega él. Juega él. Sacá, 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 sacá. Sobre este sistema concreto, que es un sistema que se va a hacer. Mirá, se fue de rey. Lo puedes hacer. Y te hice. Uuuuh. Empezó el arrime. Sistema concreto. Empezó el arrime. Sistema concreto. Es un desarrollo teórico que no es tan complejo, pero se puede hacer que es... Si la teoría de la mecánica cuántica es completa, el número que vas a medir es tanto. Se la hace. Si es incompleta, te va a dar talón. Si, meté, meté, arrimá, arrimá. Arrimardo. Arrimardo. Saluda el peón que se va. Arrimardo, arrimardo. Fueron a medir... Ah, arrimardo. Y dio que la teoría correcta es la mecánica cuántica tal cual está. Si, 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 no lo puedo... No lo meta. Ojo, ojo, ahí. Se come eso. No está muy cuántico lo que pasa. Lo que dice está muy bien. Se come o se come. Se come. Es misterioso eso de ser. Ojo con el mecánico cuántico. Mirá el mecánico. Llegó, llegó tricánico acá. ¿Qué es lo que realmente me está haciendo? Poh. Esa... Saluden al caballo que se va. Esa es fea, eh. Bueno, porque es una botella intracentativa, abierta, es como... Esa es fea, biólogo. La respuesta más, como es... Es que es un problema más filosófico, que es... ¿Vos realmente podés saber... Estás liquidado acá. Sin duda, sin interactuar. Acá no salvas nada. ¿Qué? Cuando vos haces la medición... ¿Y dónde está la salvación? ¿Y dónde está el piloto? Acá. Y después a la fuera. Y te come de torre, enfermo de mierda. No, 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 no. Pero no ves nada. ¿Qué estás señalando? Es menos un cachivar. Pero no ves nada. Mirá eso. Hay una rama de la filosofía que dice... Biólogo, seguir esto. ¿Saber? ¿Y si la regla que... ¿Y si la regla que... ¿Y si la regla que... Muchachos? Mirá el terror de Guantánamo. No, 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 no. Chau. Chau. ¿Sabes eso? Es como... ¿Qué pasa? Es como... ¿Cómo ha luchado el biólogo acá, eh? ¿Cayó un peón? Mirá el mate de la... Pará, Luigi. Usted no pone la biología a las hinchas vacías. Lo ven acá. Es muy bien biólogo, eh. Muy bien. Auro... Le dio lo que le tenía que dar.